He intentado de todo He volado mi orgullo hasta donde he podido Y no consigo tu amor He llorado, encorado y aun te he perdonado Esperando poquito de amor Pero tu no has querido escucharme He intentado de todo Y te juro que a veces quisiera arrancarme Y olvidarme de ti Pero llega la noche y empiezo a extrañarte Y me olvido de vivir Y te vuelves más que indispensable Y busco la manera De llegar a enamorarte Pero estás hecha de piedra Tu indiferencia va a matarme Y busco la manera Y no logro que me quieran Voy a dejarte aunque me muera Aunque me muera por la pena He intentado todo menos Ya no amarte Y te juro que a veces quisiera arrancarme Y olvidarme de ti Y olvidarme de ti Pero llega la noche y empiezo a extrañarte Y me olvido de vivir Y te vuelves más que indispensable Y te vuelves más que indispensable Y busco la manera Y no logro que a veces quisiera Voy a dejarte aunque me muera Aunque me muera por la pena Aunque me muera por la pena He intentado todo menos Ya no amarte Ya no amarte Y busco la manera Y busco la manera De llegar a enamorarte Pero estás hecha de piedra Tu indiferencia va a matarme Y busco la manera Y no logro que me quieran Voy a dejarte aunque me muera Aunque me muera por la pena He intentado todo menos Ya no amarte Y busco la manera Y busco la manera Ve tele Mauro